Bienvenidos todos ustedes, nuestros amables y queridos televidentes del magazine La Información Semanal que registra nuestro canal comunitario. Hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado especial, el señor Fernando Ardila Plata, el es el director regional de la emisora RCN a nivel de nuestros departamentos de Los Santanderes. Le damos un cordial y especial saludo de bienvenida, nos alegra mucho, nos complace que visite Zapatoca, que tenga la oportunidad de conocer una de las tierras que lo recuerda mucho por su labor, por su trabajo periodístico y por ese buen desempeño en la hora 18, don Fernando. Muchísimas gracias Eduardo, muchas gracias por darme esa oportunidad y sobre todo por ocupar estos micrófonos y esta cámara de una institución como es Tele Zapatoca, viviendo y recordando y sintiendo el calor, por el afecto de la gente, la tranquilidad de una municipalidad tan importante como es Zapatoca, que también fue la cuna de algunos de mis padres, de mi señora madre, ella es de Zapatoca. De aquí se fueron para San Gil, yo soy sanjileño, mi padre es sanjileño, pero llevamos en el alma y en el corazón el recuerdo de Zapatoca y cada vez que tenemos la oportunidad queremos siempre estar aquí y disfrutar de su clima. Bien, Raíces Zapatocas, ¿cómo nace su inclinación a la radio, a este mundo tan especial y tan maravilloso en su infancia o en su juventud en San Gil? ¿Cómo nació esto? Bueno, desde el colegio, desde que estaba en la primaria, en un liceo que se llamaba San Luis, en San Gil, a mí siempre me seleccionaban para ser como el presentador de las pequeñas cosas que se hacían en el colegio, representaciones artísticas y también actuaba en esas representaciones artísticas, o sea que desde muy pequeñito me correspondió como enfrentarme al público y el público en aquella oportunidad pues eran los padres de familia. Cuando ya llegué al colegio, al colegio San José de Guarentá en San Gil, entonces había la oportunidad del micrófono y el parlante y a mí me llamaba mucho la atención poder hablar por un micrófono y que se escuchara mi voz, entonces le dije al padre, que era el prefecto de disciplina, que a mí me gustaría ser como el locutor de los recreos, yo daba los avisos y que se necesita tal persona y que el rector dice tal cosa y que hay misa a las dos de la tarde y que los que no se han confesado que se confiesen y bueno, una serie de actividades y entonces siempre yo bajaba al recreo, pasaba por la prefectura, que se llamaba prefectura en aquella oportunidad, prendía los micrófonos y mi voz comenzó como a familiarizarse, entonces yo escuchaba el eco y me siguió gustando y después entonces empecé a participar en los programas de radio y no sé, eso como que lo lleva uno en la sangre y empecé a sentir afinidad por los micrófonos. Había en San Gil un carro que distribuía café Baeza, que era un producto muy de la tierra y ese tenía altoparlantes y entonces como no había estaciones de radio, no había ese tipo de comunicación, pues no faltó quien dijo que yo lo hiciera y entonces yo me creí el cuento y empecé a recorrer el pueblo anunciando todos los eventos y todas las cosas que se presentaban allá, entonces la voz se hizo familiar y a mí sobre todo se me hizo familiar el timbre de voz y bueno, ahí empezó, yo creo que es el destino, lo tiene uno Dios para esas cosas. Sí señor, don Fernando, luego usted pasa a la radio, a la radio de la provincia y empieza entonces a enfrentarse con este mundo maravilloso de poder llegar a los diferentes públicos, auditorios, a las diferentes también comunidades, campesinas, a nivel de los municipios y es así como empieza a descubrir usted que la radio está muy de la mano, muy para usted. Sí, yo siempre me sentí navegando muy tranquilamente en lo que llaman las aguas de la radio, era como si sintiera que fuera mi hábitat natural y entonces para mí el micrófono, este aparato que infunde tanto miedo, pues lo cogí como un buen amigo, y quise hacer muchas cosas, de pronto no logré muchas de las que deseaba, pero bueno, Dios me puso en este camino, estoy gerenciando, hace ya, este año cumplo 29 años, soy el gerente de RCN en Santander, yo creo que es una buena etapa de tiempo, pero en esos 29 años y antes, mi etapa de radio son como 40, pues fueron muchos los programas, muchas las actividades, muchas las cosas que hice, porque yo pasé por todos los puestos en la radio, o sea, yo amanecí, yo trasnoché, salí, yo corrí, transmití fútbol, transmití ciclismo, iba a eventos, presentaba artistas, redactaba, hacía noticias, bueno, que no me tocó hacer en la radio, entonces yo creo que es un bagaje que uno va aprendiendo y para algo me ha servido. Bueno, es algo muy especial y algo muy interesante lo que tenemos oportunidad de nosotros conocer, en mi concepto, a usted, su voz se me hizo muy familiar en el programa La Hora 18, era un espacio lleno de la tarde, noche, cuando cesaba la actividad laboral, nos encontramos con una voz muy agradable, con una voz muy especial, que llamó mucho la atención y ese es mi recuerdo de Fernando Ardila Plata. Pues sí, yo casi siempre había ocupado cuando estaba en la radio esos horarios, como de las 5 de la tarde, 6, 7, porque me gustaba mucho, cuando tuve la oportunidad de trabajar en Radio Bucaramanga, que fue para mí una emisora extraordinaria, porque aprendí mucho, dirigía un programa que se llamaba Un Romántico en la Noche, entonces todos los libretos eran míos, todo lo que yo hacía lo escribía y para mí se había vuelto una terapia y se había vuelto un ejercicio muy interesante, porque yo todos los días tenía que escribir para hablar románticamente durante una hora en ese programa que se llamaba Un Romántico en la Noche. Después cuando ya pasé a RCN, que ya pasé como gerente, entonces era más difícil tener ese tipo de programas y me inventé uno que se llamaba Estudio Central, que era como a las 5 de la tarde y después consolidé la hora 18, que es el programa que usted menciona, un programa que me dio a conocer bastante y que tenía realmente muy buena sintonía, era un programa sencillo, tranquilo, para una hora bien congestionada, especialmente en las ciudades y bueno, ahí estuvimos bastantes años hasta que la radio se va transformando, entonces entran personas mucho más jóvenes, ya la voz de uno como que no les gusta y los programas ya no son para ese tipo de públicos y bueno, entonces uno tiene que ir comprendiendo que va dando un paso al costado, pero seguimos manejando las cosas desde otro ángulo. Por la emisora de Zapatoca que toma la señal de RCN Bucaramanga, nos encontramos con el espacio de las noticias, noticiero del mediodía, donde también aparece Fernando Ardila Plata, brindando información cultural, también tenemos oportunidad de tenerlo cerca también por estas provincias. Lo que pasa Eduardo es que uno cuando se ha familiarizado con la radio, en el caso por ejemplo suyo o el mío, y que hemos navegado tantos años en esto, es muy difícil, es casi imposible uno desprenderse de esa actividad. Para mí el micrófono, como usted lo puede ver, me facilita mucho la comunicación y siempre he querido tenerlo y siempre he querido hacer programas de radio y siempre he querido estar ahí. No sé si lo esté haciendo bien, pero entonces le dije un día al director del noticiero, hagamos algo, unas notas culturales y yo se las leo, yo se las ayudo a transmitir, porque primero me gusta mucho porque el aspecto cultural para mí es muy importante, y a veces en las emisoras esos aspectos culturales eran intrascendentes, como que no se les daba un poquitico de cabida como a cualquier otra noticia, y entonces empecé como a preocuparme, y vea usted que ese tipo de cosas funcionan y sirven porque la gente está esperando siempre algo y uno tiene que contarle, y hay muchas personas que realmente quieren seguir hacia donde culturalmente yo puedo dirigirme, pero desprenderse uno de un micrófono es de las tareas más difíciles que tenemos los que hemos navegado en estas aguas. Tenemos una experiencia muy interesante con Jairo Ramiro Gómez Gómez, un hombre también de radio, un hombre que durante su vida también se desempeñó en este mismo campo, en este mismo espacio, él nos acompaña en diferentes secciones y él dice, esto es algo que yo no puedo dejar, esto se convirtió para mí como en un vicio que lo disfruto y me lo gozo, la radio. Uno cuando va gente a pedir por ejemplo un puesto, a mí que me toca pues atender a las personas que quieren trabajar, es lo primero que yo les digo, es que trabajar en radio, primero tiene que ser una pasión, una vocación, esto mucha gente lo busca como un escampadero, vulgarmente hablando, pero esto es una pasión, esto es una vocación, esto lo lleva uno en el alma, uno lo lleva en el corazón y va a ser muy difícil, yo les digo va a ser muy difícil que si usted logra encajar por ejemplo dentro de los programas de la radio, es casi imposible después de prenderse del ambiente radial, ¿por qué? No sé, yo creo que estos aparatos tienen algo mágico, algo distinto, yo no sé si es la compañía, la gente, yo no sé si es transmitirle algo a las personas, llevarle como una voz, a mí me parece que la radio definitivamente es una extraordinaria compañía, hoy cuando la gente vive tan sola, porque uno ve por las calles muchas personas, pero en el interior de cada una de ellas hay profunda soledad, entonces yo digo a la gente, a los que tienen que trabajar todavía con los micrófonos, cuide mucho su lenguaje, cuide mucho su expresión y siempre esté en su vida una constante, usted es la compañía de miles y miles de personas que lo escuchan, porque hay gente que dice no, pero a mí no me escucha nadie porque creen que están encerrados en un estudio y entonces la voz es la de ellos solos, pero hay que ver cuántas personas están recibiendo ese mensaje, qué bien se le puede hacer a una persona con una frase en el momento justo, con una canción en el preciso instante y entonces yo creo que la radio a uno se le vuelve muy familiar y uno la toma como una amiga, al menos yo lo tomo así, yo siempre he creído que estos micrófonos pueden hacer un bien extraordinariamente bueno a todas las personas, ahora que escuchaba yo por aquí a la locutora de la emisora de Lenguer que pues uno vivió lo mismo, la juventud, el tono de voz, hablar románticamente, subirle o bajarle la perilla, bueno una cantidad de cosas que uno pues me recordé exactamente cómo empecé yo en la radio y cómo sentía la misma pasión, pero le cuento un secreto, yo no he soltado esa pasión, lo que pasa es que ahora casi no lo puedo hacer y me van a preguntar, pero si usted es el gerente de las emisoras, pero yo soy respetuoso de todo eso, de las programaciones, donde no cabe uno pues uno no entra, entonces el hecho de ser el gerente de la emisora no me da derecho a hacer programas o a quitarle un programa a una persona, pero en el fondo, en el fondo yo me siento muy bien ahí, entonces quisiera sentarme en el micrófono, quisiera decirle algo a la gente, quisiera volver a hacer mis programas, porque uno lo lleva, yo creo que uno lo lleva hasta la muerte, yo no sé a la voz hasta cuándo, pero ahí lo llevamos. Don Fernando, pues nos complace mucho tenerlo en esta oportunidad con nosotros, acá en Zapatoca, quiero que me regale su concepto referente a la radio, la radio de hace 20 años, la radio de hace más años, a la radio que están ahora las nuevas generaciones presentando, porque usted lo decía, cuida de su léxico, pero hoy en día nos encontramos con personas que no lo están manejando de la mejor manera. Te cuento que eso es una desgracia, y perdóname que lo diga así, pero eso es una vergüenza, yo cuando escucho que hay emisoras que son capaces de transmitir un lenguaje tan soez, tan inapropiado, tan irreverente, tan incultos, no puedo imaginarme que alguien que sea oyente de una estación pueda soportar ese lenguaje para que digan que es el lenguaje que hoy debe utilizar la juventud. Yo no puedo creer que ese lenguaje vulgar sea el lenguaje de la juventud, es la mediocridad de las personas que están manejando los medios que creen que con ese lenguaje pueden hacer audiencia, y eso no es cierto. Yo siempre he sostenido que ese tipo de programas es como cuando a usted le dicen en un pueblo, oiga, allá en la esquina hay una muchacha que se desnuda todas las noches y el pueblo se va a mirarla, ¿no? O sea, allá en esa emisora están diciendo unas vulgaridades, bueno, el pueblo se va a escucharlo porque el morbo es lo que más nos tiene afectados a todos los seres humanos. Pero yo creo que eso tiene que acabarse rápidamente y volver a lo que nosotros llamamos una radio de calidad, una radio bien pensada, una radio escrita, y no se le olvide nunca que esto es como los vaivenes de los relojes de péndulo. Hoy están allá, vuelven, y eso tiene que volver. Y la radio la tenemos que volver a recuperar con los programas, con los radioteatros, con los programas en vivo, con los libretos, y hacer una radio. Yo no puedo soportar que una radio sea mal hecha porque es que nosotros penetramos en muchísimos sectores. Tenemos que darnos cuenta que nosotros llegamos a muchos sectores. Entonces, no solamente es la radio que se hace en el estudio, sino que salimos a muchas partes y mucha gente todavía nos cree a nosotros. La radio en Colombia es muy, pero muy importante. Don Fernando, terminando esta nota, nos vamos a desplazar años atrás, 10 más años atrás, cuando usted despedía el programa La Hora 18. ¿Cómo lo hacía Fernando Ardí la Plata al terminar su programa en las noches? No, pues, es que como yo siempre he pensado que soy un buen improvisador. O sea, me gusta improvisar. Pero ya era muy sencillo. Entonces, bueno, hasta aquí hemos llegado con nuestra Hora 18. Hemos compartido con ustedes una hora creemos que amable y cordial y los esperamos mañana a las 6 en punto, aquí en la Hora 18. Recuerde que usted vino a este mundo a ser feliz. Les habló Fernando Ardí la Plata. Gracias. Y que tengan una feliz noche. Lo que pasa es que uno, como eso no es tan simpático, entonces si lo ven a uno en la cámara, pues eso no cabe, pero cuando uno no lo ve, entonces cáusame. No, Fernando, muchas gracias. Un abrazo especial. A usted muchas gracias. Si Dios quiera que salga todo bien. Muchas gracias. Gracias.